Ministerio del Interior Y conociendo la resolución que tiene el IES para asumir la administración de los fondos de asesantía del Magisterio Ayer llegamos con la finalidad de brindar una seguridad externa por lo que podría suceder en estas instalaciones Hoy en la mañana nueve en punto en compañía del señor director del IES con su personal de asesores En un diálogo con el señor presidente del fondo de asesantía del Magisterio Se abrieron las puertas, ingresaron los funcionarios a laborar normalmente Se hizo y se está haciendo en este momento el traspaso de la administración Como ustedes vieron todo ha salido muy tranquilo dentro de una paz y de una armonía Y es lo que solicitamos y siempre requerimos que la solución de los problemas se den en este tipo de circunstancias Estamos cumpliendo con esa disposición a nivel nacional tal como ha sucedido en el resto de la provincia del Ecuador Si todo se ha dado en buenos términos, ¿por qué la presencia de la policía? Bueno, por seguridad Normal, tenemos que tener que tampoco esto es la mejor que esto Pero en ningún momento aquí ha habido una sola bomba lacrimógena, por decir O alguna manifestación o algún tipo de agravio o de insulto De ninguna de las partes Entonces, un tema de recuerdo Ministerio del Interior